Música Hoy día vengo a hablarles no exactamente de educación, sino que de un tema muy relacionado, que es la patología mental en Chile, y particularmente en niños, jóvenes, niñas, adolescentes. Y lo he llamado el tsunami de la patología mental en Chile, porque verdaderamente es un tsunami fuerte, que se nos viene, que se nos está viniendo encima, y que nadie quiere ver. Como esa gente que sale a la playa a ver si acaso viene el tsunami porque no cree. Así lo he llamado, y no es una exageración, espero convencerlos. Aquí quiero parar un segundo y hacerles una pregunta a ustedes. No los veo muy bien con las luces, pero por favor concéntrense en la pregunta que les voy a hacer. Voy a definir como patología mental crónica, no un episodio de que un día el niño se puso un poco depre, o que no, o que se hizo un enojo, sino algo que es relativamente permanente. Voy a definirla como angustia o depresión, algún trastorno psíquico relevante. Estamos hablando de alcohol o drogas, y no un copetito, sino que jóvenes que le dan al trago, o a la marihuana o a la cocaína en forma sistemática. Estamos hablando de encuentros reiterados con la policía, choques, situaciones de abuso intrafamiliar, golpizas, cuestiones de esa naturaleza. Ahora les voy a pedir por favor que se concentren 30 segundos y piensen cada uno de ustedes en vuestro entorno. Familia, amigos, colegas, compañeros, tíos, sobrinos, primos, compañeros de curso. Piensen en ellos, repásenlos un poco en la mente y díganme y levante la mano por favor si ustedes conocen a alguno de su entorno cercano, algún joven o adolescente, con alguno de estos problemas de patología. Mira cómo empiezan a subir de a poquito las manos. Pero por favor, vuelvan a levantarlas ahora con un poquito más de energía y mírense, mírense entre ustedes, señores. De eso es de lo que les estoy hablando. Estamos asediados por una tormenta, un tsunami de patología mental en Chile. Y lo peor de todo es que la sociedad y el país no lo quiere ver. Yo he tenido cáncer, señores. Y yo les digo que es más fácil decir en una reunión, he tenido cáncer, que decir que estoy deprimido. Como que eso es como un poquito feo, hay que sacarle el bulto. No, y tengo un hijo con depresión psiquiátrica. No, no, esas cosas son una cosa que mejor... No queremos verla. Que nuestros políticos y gobernantes no han querido verla. Que el sistema de salud no ha querido verla en los hechos prácticos. No queremos. Tenemos evitación. Evitar es algo doloroso. Son verdades inconvenientes que no queremos ver. Nos hacemos los cuchos, como se dice aquí en Chile. No queremos verlo. Por cierto, Chile no tiene el monopolio de esto. Hay un origen civilizacional. Esto ya lo dijo Eric Fromm, distinguido psiquiatra y filósofo del siglo pasado. La sociedad occidental contemporánea enferma a la gente. Estamos casi todos en una jaula de ardillas corriendo para producir, ganar, endeudarnos, consumir. Producir, ganar, endeudarnos, consumir. Porque además esto es lo que nos da el estatus frente a los pares. Y esto lentamente va enfermando a mucha gente. Y sentimos nuestra seguridad socavada. O sea, ahí ya hay un pilar enfermante prácticamente en toda la civilización, al menos en la occidental. Pero para peor, Chile no es Nueva York. Chile no es Londres. Allá tienen esos mismos problemas que nosotros. Sin embargo, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Y está estadísticamente demostrado que en países con desigualdad de ingresos, aunque sean países ricos, aunque sea Estados Unidos o Inglaterra, mientras mayor es la desigualdad de ingresos, esto está comprobado por médicos, por epidemiólogos, los problemas de salud, de obesidad, de delincuencia, de violencia intrafamiliar, confianza interpersonal, enfermedad mental, son peores. La inequidad es un motor de estas problemáticas, que es peor en nuestros países que en países más equitativos en su ingreso. La masividad del problema. Ya ustedes levantaron las manos y se vieron unos con otros. Pero hablemos ahora de estadísticas. En Chile maltratamos a los niños y a los adolescentes en el hogar, queridos. En el hogar. Las estadísticas de UNICEF lo han visto en Chile. En Chile hay una prevalencia del 75% de maltrato familiar de todo nivel, desde el simple coscacho a lo grave. Pero dentro de ese 75% hay un 25%, aproximadamente, un cuarto de los niños y adolescentes de Chile, que sufren de violencia física o sexual grave en su hogar. Por padres, madres, tíos, abuelos, hermanos. Son maltratados. Estamos maltratando a nuestros chicos. Entonces, después, pretender que estén sanos mentalmente es una verdadera quimera. Acuérdense, uno de cada cuatro niños, y esto no tiene que ver con el estatus social, probablemente uno de cada cuatro niños de los hogares donde ustedes están viviendo está siendo maltratado en estos momentos. O no en estos momentos, pero en esta semana, por decirlo así. Yo no sé de salud mental, hace diez años tampoco sabía de educación. Sé de políticas públicas. Ese es mi tema de preparación original. Y en políticas públicas se habla de problemas simples y de problemas retorcidos. Retorcidos son problemas de muy difícil solución porque tienen orígenes múltiples. Se origina en la cultura y modelo social-económico, que ya mencioné. En la cultura y prácticas de violencia intrafamiliar, que mencioné. Se le da un creciente consumo y tráfico de drogas en el mundo y también en Chile. Inequidad social y educativa, que ya mencioné. Una educación inicial de baja cobertura y calidad, donde no podemos detectar a estos chiquitos dañados porque tenemos baja cobertura. Un problema de educación escolar, como ya les mencioné, con los chicos desmotivados. Y finalmente, y esto no tengo ni qué decirlo, un sistema de protección de la infancia, que es una vergüenza que hemos estado leyendo todos en la prensa. Es decir, por donde lo miremos, este es un problema retorcido. Tenemos millones de niños, niñas y adolescentes, ahora les voy a dar la cifra, con trastorno y deterioro, y millones de adultos con trastorno y deterioro. Y aquí se genera el círculo vicioso final. Maltratado cuando niño, maltratador cuando adulto. Hay estadísticas. Un joven maltratado cuando niño, tiene cuatro veces más posibilidades cuando adulto de ser maltratador. Entonces ahí el círculo se nos termina de cerrar. El círculo vicioso del maltrato maltratador. Y entonces, como ustedes verán, el problema no es tan trivial. En números gruesos, tenemos en Chile, si los censos funcionan bien, cinco millones de niños y adolescentes. Cinco millones. De ellos, vean ustedes, tenemos dos millones con trastorno con o sin deterioro, es decir, trastorno desde leve a grave. De esos dos millones hay 1.2 millones de chicos y adolescentes y chicas con trastorno y deterioro en Chile. 1.2 millones. Díganme ustedes si no es un tsunami. De estos, los más pobres y vulnerables son 200.000 que terminan en este, entre comillas, sistema de protección a la infancia, que es una cosa vergonzosa, y de los cuales unos 10.000 están recluidos en hogares. Esto es donde se producen los maltratos, de los cuales muchos hemos leído. Pero estos 10.000 niños son la punta de la punta de un iceberg que esconde abajo a 1.2 millones de niños y adolescentes. Un problema retorcido no tiene abordajes simplistas. Que salga un presidente de la República a decir, no, vamos a aumentar el presupuesto para psiquiatras en los consultorios. Con eso se arregla. No, señores. Esto requiere un abordaje desde muchos ángulos. Y aquí yo les menciono siete ángulos. Primero, este diagnóstico hay que precisarlo, comunicarlo, comunicarlo políticamente, chillar. Yo les digo sinceramente que yo me siento muy solo en esto. Yo chillo por la prensa, saco artículos, pero la verdad, sinceramente, es que me encuentro con poco eco. Como que esto es... Ah, no, y de ustedes hablar al nuevo gobierno de los problemas de la salud mental de los chilenos. De la infancia sí, pero de este problema más macro, yo no he escuchado todavía. En segundo lugar, tendríamos que tener un programa masivo, multimillonario, usando los mejores recursos de la televisión abierta, que es lo único que funciona en Chile, para comunicarle a los hogares y comunicarle a los hogares de manera inteligente. No lo puedes hacer mostrando niños maltratados, porque eso produce reacción, sino que con humor, con alegría, con sabiduría, que hay que tratar a los niños mejor en los hogares. Y esto debiera ser una campaña que dure no un mes ni un año, sino que diez años, porque este es un problema cultural arraigado, no es una cuestión de ayer ni de anteayer. Tercero, tenemos que tener un sistema muy eficaz de detección temprana de los afectados y derivación al lugar conveniente. Es decir, sí, las escuelas hoy día si llega un chico lleno de moretones, sí, lo detectan y llaman a la policía y se inicia alguna investigación. Pero si el chico llega deprimido a los tres años a la sala cuna o al jardín, nadie hace nada con eso. Y si llega deprimido todas las semanas, tampoco. Es decir, hay que poder hacer interactuar el sistema de salud, la escuela, las salas cuna, los centros de salud familiar, de manera de que sepamos todos detectar las educadoras de párvulo, tienen que tener protocolos, los profesores, todo el mundo, de manera de decir, mire, este chico tiene este tipo de problemas. No es lo mismo una embarazada adolescente que anda al borde y que anda auténticamente, ¿han visto que hay chicos que se tajían las venas, así como se hacen cortes en los brazos? Bueno, esa niña no es lo mismo que un niño golpeado. Hay que tener protocolos diferenciados para diagnosticar y derivar a estos niños. Tenemos, y espero que el gobierno haga bien la tarea que prometió, y estoy muy feliz porque le prometió, que fortalecer integralmente los sistemas de protección a la infancia vulnerada. Tenemos que disminuir el consumo adolescente de drogas y alcohol, porque es letal, queridos. Yo no tengo problema con que los adultos fumen marihuana. Es más, como ando con unas patologías neuropáticas, me acabo de conseguir un frasquito de juguito de marihuana para mí. ¿Ok? No tengo ningún problema en decirlo. Pero los adolescentes, está demostrado científicamente que les daña en forma permanente. El consumo de marihuana se ha triplicado en las escuelas de Chile en 10 años. La concentración de la marihuana en esos porritos se ha triplicado. Es decir, estamos multiplicando casi por 10 la letalidad de lo que está pasando con esa droga y con el alcohol. En sexto lugar, con la dotación que tenemos hoy de psiquiatras, psicólogos en los centros de salud, no vamos a llegar a ninguna parte. Con la dotación de educadoras de párvulo entrenadas para hacer esto, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto tiene que partir por decidir cuánta gente vamos a necesitar para parar este tsunami, desde el control de las drogas, la detección, tratamiento, chicos dañados. Esto requiere una verdadera división de ejército. Nosotros hemos hecho el cálculo solamente en educación parvularia, solo en jardines. Y a Chile le faltan 18.000 nuevas educadoras de párvulo, bien formadas para abordar el problema, solo desde el mundo de la educación parvularia, sin entrar a los consultorios, sin entrar a las otras instancias, sin entrar a los tribunales, a todas estas instituciones. Y por último, todos estos problemas se agravan en pobreza. Mientras más pobre, la familia más desvalida está para abordar los problemas de un niño en esta situación. Y en este sentido, una de las propuestas de política pública más sólidas que se han visto en los últimos tiempos, es una que hizo el Centro de Estudios Públicos, que propone hacer una asignación monetaria por cada niño que esté en familia de extrema pobreza. Si usted tiene un niño, tanto al mes. Si tiene dos niños, tanto al mes. Porque teniendo una familia en extrema pobreza no tiene solución posible, aunque tengamos cename, aunque tengamos lo que sea. Esas son las siete propuestas que yo me he atrevido a enlazar para abordar este problema retorcido. Y ahora termino. Y les devuelvo la pelota a cada uno de ustedes. ¿Hay algo en alguna de estas siete propuestas que usted pueda contribuir desde su casa, con sus amigos y colegas, aunque más no sea para diseminar la existencia de este problema, con un niño u hogar del cename, a lo mejor adoptar a un niño, con algún conocido influyente al que hay que decirle, oye, mira lo que andamos diciendo, mira esto, conviénsate ustedes en los aliados, mira lo que está pasando, por favor, ayúdanos a hacer algo. ¿Alguien tiene algún medio de prensa o a un amigo periodista para que sigamos? Esto lo tenemos que estar haciendo en forma repetida y reiterada. Estudiándolo o investigando o haciendo una tesis, un estudio sobre esta problemática o alguno de los ángulos de esta problemática. Armando un grupo de discusión en tu familia o con tus amigos. O simplemente gritando el problema. Muchas gracias por su atención. Gracias.